Con todo lo que se ha dicho, o se puede decir de cuánto podría tocarle de porcentaje a la nostalgia, en este sentido, las canciones de Timbiche, que estamos en 35 años, de aquellos niños que cantaban canciones para niños que después fue familiar, ¿podríamos decir que podrían emular a las canciones de Krikri, que van a pasar 100 años y vamos a seguir cantando juntos, vamos a la fiesta y todo? No tenemos idea de qué pueda pasar en el futuro, pero creo que ya ha pasado el suficiente tiempo, precisamente porque 35 años no se dicen fácil, como para saber que hay algo en esas canciones que conecta, y creo que conecta porque nos remite a un México que era más seguro, más inocente, o en el que por lo menos nos sentíamos más seguros y podíamos salir a la calle y jugar con los cuajos en la calle. Ciertas prácticas y disciplinas que hoy son difíciles de tener, y ojalá que la gente siga conectando con esos temas, que los papás se los sigan poniendo a sus hijos, creo que en las escuelas también se pone mucho nuestra música, el día de la madre, el día del padre, el día del 15 o 16 de septiembre, o el día del fin de clases, de graduación, en fin, hay ciertas canciones que son muy emblemáticas de ciertos momentos que son universales y que se han ido pasando y que por eso se mantienen vigentes, porque hay ciertas emociones que independientemente de la inseguridad en el mundo entero y de las tragedias naturales o causadas por el ser humano que existan, hay emociones con las que seguimos vibrando, el amor, la familia, la patria, y creo que mientras esas emociones sigan siendo habituales en el ser humano, canciones como estas seguirán tocando una cuerda dentro de nuestro corazón. ¿Y qué sienten los caballeros al ver esta dualidad que hoy se vive? Digo, de alguna manera en las primarias se puede vivir estas fechas especiales, pero de repente vemos videos donde hay niñas bailando el perreo y el reggaetón con letras, insalubradoras, ¿qué se siente? ¿cuál es esa dualidad? Dicen, lo hacen por diversión, estas canciones tenían mucha diferencia o tenían algo de verdad, ¿no? ¿cuál es el sentir con esa dualidad musical que se vive con los niños especialmente? Creo que la que vas a tener, este, el dicho es medicina, para musical, para los niños, al final son canciones que fueron escritas para niños, cantadas por niños, y es por eso que siguen teniendo pues una inocencia, aunque seamos cuarentones las cantamos y todos en el escenario nos transformamos en niños. Desde esa energía pura creo que es que hacemos este espectáculo, sé que es como hacemos este espectáculo, el mundo va rapidísimo, como nuestros hijos tienen acceso a información complicada, pero es el mundo, está en todos los padres de familia, fortalecer a los niños de hoy con muy buenas raíces y valores, porque a las uno se las quiere dar lo más tarde posible, me encantaría que mi hija empezase a volar a los 20 años, pero los niños empiezan a volar a muy, muy, muy temprana edad, entonces es importante fortalecer, sin duda, el vínculo familiar y darle a los niños información como más clara posible, no les podemos ya esconder las cosas, y el diálogo tiene que ser muy directo, claridad, respeto a los niños, respeto a las niñas, respeto a la evolución que cada uno de ellos tiene, y qué bueno que siga Tindriche como medicina, y que los padres que nos acordamos del sentimiento que nos provocaba escuchar y bailar esas canciones, los podamos seguir heredando a las nuevas generaciones de niños. Gracias. Aquí a su izquierda, en la frente, hola, ¿cómo están? Hola. Algo que me está ganando muchos años que Tindriche no tiene edad, les comento cuando comenzaron, mi mamá, que era muy, muy grande, pero era feliz escuchándoles, porque había una nieta que crecía con ustedes, está junto a mí, fue concierto con sus hijos, no estoy llorando, fue concierto con sus hijos, y los niños buenos, la cuarta generación salió lo que sigan, ¿cómo se sintieron ustedes con tantos puntos? Sorprendidos, orgullosos, yo creo, sorprendidos, el de repente, lo he dicho, no solamente sorprendidos en el Auditorio Nacional, sorprendidos en León, que había filas con niños de 12, de 14 años, ahorita en Cuernavaca, ha sido de verdad, yo creo que es increíble, nos sentimos afortunados, agradecidos, nos sentimos bendecidos de poder pertenecer, y suertudotes de pertenecer a esta gran fórmula, que es, como bien se ve, un bálsamo para las nuevas generaciones, en donde realmente fue una música hecha para adultos, cantada y hecha para niños, entonces yo creo que eso era importante también, que juntara a dos grandes generaciones, al papá que compraba los discos, pero al niño que las cantaba, entonces el ver que esa fórmula se repite, porque tiene cierto lazo con las generaciones, yo creo que todavía es más bonito, qué bonito que la nieta que iba a esa edad, a ver, ahora está aquí, también feliz, disfrutando, y que también está haciendo que disfruten las nuevas generaciones, porque te lleva, y ahora eso va bien con la pregunta anterior, que te lleva a volverte a acordar de momentos lindos de tu niñez, que ahora quieres que también ellos los vivan, entonces, qué afortunados y qué bonito. Hola, ¿qué tal? Acá, Claudia Pacheco de la agencia Notimex, se dice que nunca se termina de conocer a una persona, yo quisiera saber, a lo largo de esta gira, qué es lo que ustedes han descubierto de sí mismos, y de entre ustedes también, que los hace pues seguir unidos a través del género. Yo creo que cada uno habrá descubierto, o estará descubriendo cosas diferentes, pero tal vez también hay cosas que no suceden en común, creo que hemos descubierto que, que en la diferencia, que en ser distintos, también radica la riqueza de Tindiriche, que somos complementarios, y que en esa complementariedad, surgen semillas, que de otra forma no surgirían. Creo que nos hemos dado cuenta que nos potenciamos unos a otros, y que tenemos la capacidad de ver al otro brillar, de ayudar a que el otro brille, y que sabemos que el otro nos cacha, y nos protege cuando nosotros queremos brillar. Vamos con la última pregunta. Hola, buenos días. Mauricio Ángel de Recorna, es un logro bastante interesante para cerrar el año, entonces me gustaría saber si uno por uno me pueden decir, qué fue lo que les dejó este 2017, tanto en lo personal como en lo profesional, qué objetivo no se cumplió y queda para 2018, y cómo les gustaría terminar el siguiente. Se enfrío. Bueno, a mí me gustaría cerrar el año en familia. Vamos de atrás hacia adelante. Sí, hago la pregunta si quieres, y nos van respondiendo y aquí nos vamos. Sí, lo que es que creo que son varios. Sí, verdad, muy desordenado. No, no, está bien, está bien. ¿Por cuál vamos? Por lo personal. ¿Qué fue lo que en 2017 les dejó lo personal? Muchas satisfacciones, un reencuentro con amigos, un reencuentro con un público. Tener la oportunidad de claramente darme cuenta de que, voy a repetir lo que dije en un principio, que está siendo, está formando parte de, no, es que hay muchas maneras de abordar. El hecho que a mí me parece, me mueve muchísimo es regresar a lo básico, a la familia, a los principios, a los valores, a la esencia del ser humano, de lo que necesitamos unos de los otros, de que se nos enseñe desde muy pequeñitos a que, ¿cómo se llama lo que estoy sintiendo? ¿Cómo puedo transitar en él cuando es algo que no me gusta, me hace daño, me hace sentir triste? La música es un vehículo maravilloso, pero lo que me impresiona muchísimo y lo agradezco es poder ser parte de esto, que es eso, lo que decía Beni, la medicina, el bálsamo, porque no la palabra que mencionó Diego y ese concepto con el que abrí, enfrentarte a eso cada noche, porque aquí estamos celebrando, qué bueno que está la salida del DVD, el disco, el ciclo, los 30 conciertos, pero lo que sucede cada vez que nos subimos al escenario y que tienes esa oportunidad de ver a todas estas personas siendo parte de esa noche, estos cuatro meses de conciertos, más los cuatro meses que estuvimos trabajando juntos, montando de la mañana a la noche, el resultado es eso, es decir, ¿cómo puedo agradecer que es tan valioso el ser parte de esto que vibra, que resuena en tantas personas y que pone en manifiesto, en ese, no le vamos a decir, wow, en tantos días tantos discos vendidos, esa es la manera en la que traducimos el fenómeno que ocurre cada noche y del que soy parte y me siento muy feliz por eso. Reitero lo que ambos dicen y me imagino que lo que van a decir ellos, pero además de ese agradecimiento, este año me dejó mucho crecimiento a nivel productora, creo que esta ha sido la producción más compleja que he realizado y a ese nivel hubo mucho crecimiento, a nivel humano sigue habiendo mucho crecimiento y sé que me falta mucho, pero creo que estoy menos deorótica que la gira pasada y a nivel personal, a nivel amatorio, digamos, en mis relaciones fuera del grupo me ha dejado mucha, mucho aprendizaje, mucha sabrosura. para mí ha sido un año principalmente de aprendizaje. Lo dije en un ensayo y esto creo que es algo muy importante, también me he dado cuenta que mi familia no solamente es la que está ahorita en los Estados Unidos esperándome, sino todos los que están aquí sentados con nosotros en donde les dije que si nos hemos dado cuenta que hemos pasado más tiempo entre nosotros que con nuestras propias familias, dígase padre, madre, abuelos, tíos, primos, en donde hemos pasado y hemos crecido y hemos aprendido de mil cosas, hemos pasado del gozo y del amor y del juego a la desesperación, a la no tolerancia, a la tolerancia, a la paciencia, pero creo que en este momento ha sido de aprendizaje, pero de un aprendizaje increíble, de volver a gozarnos, de volver a sentirnos, de volver a divertirnos, de volver a tener la chispa y la química que tuvimos hace 35 años cuando la expedición y además de todo a complementar a que mis hijos conocieran a cinco tíos maravillosos, a cinco tíos que han aprendido a querer cada momento, entonces ha sido como volver a juntar esos dos mundos que durante mucho tiempo hemos crecido y para mí ha sido de verdad la primera vez que digo tengo trabajado muchísimo tiempo, no he parado y en este quiero disfrutarlos, verlos crecer y disfrutar mi amigo usando lo que estoy haciendo, entonces ha sido un aprendizaje bien lindo y bien bonito para mi familia y para mí con mi verdadera familia que son ellos. yo creo que un artista en zona de confort deja de ser artista yo creo que tiene que haber cierto conflicto por así llamarlo y creo que es parte de lo que nos gusta tocar en lo que hacemos en la música ese reto que nos vulnera ese espejo que nos vulnerabiliza y nos hace ser más seres humanos este año para mí ha sido eso es un año de grandes grandes logros personales en varios proyectos y lo cierro sin duda en casa lo cierro con mi familia lo cierro con mis hermanos de vida mis hermanos artísticos y con el más delicioso pánico que he sentido mucho tiempo decir ok después de tanta bendición de tanta gozadera de tanto amor hay un cierto abismo como artista y como persona cuando dices bueno y de aquí que viene que voy a hacer de mí como voy a a reinventarme para ser una mejor versión de venir artista y de venir a una persona que complemente la vida profesional y personal de mis compañeros y de mi familia y no saben qué rico se siente no saben qué afortunado me siento de realmente estar vulnerabilizado por dentro y de sentir que en ese momento puedo reinventarme una vez más a través de un proyecto que llevo haciendo 35 años entonces eso es una gran experiencia de vida profesional para mí el 2017 ha sido un año de grandes confrontaciones tanto a nivel profesional como a nivel profesional de grandes diametralmente emociones encontradas pero al límite por un lado la sensación de alegría en su máxima expresión y también a la vez la de tristeza del miedo y que no para cada vez que tomo un micrófono cada vez que estoy entre ustedes cada vez que estoy en un escenario como de volverse a sus 46 años a subir a una bicicleta de su chan le tengo que enseñar a mi nieto que sí sé pero no me acuerdo si sé andar en vicio o no y es eso es el temor de volver a pararse en un escenario de plantarse en un escenario y decir estás apoyado por toda tu familia y por todas estas raíces porque si no no sería este tronco común pero a final de cuentas tú también eres eso que lo detiene y si tú flanqueas posiblemente se vaya hacia un lado pero como dice Beni quizá este cúmulo de emociones en mi caso es un gran motor es un gran aliciente para para confrontarme a lo que quiero hacer ahorita hacerlo a disfrutarlo a vivirlo a gozarlo pero siempre a tratar de hacerlo mejor y de yo soy una persona de constantes preguntas yo también estoy preguntando de todo de la vida de la existencia de cómo funcionan los seres humanos por qué por qué nos encontramos como nos solemos cómo conectamos y en este caso sí siento que que es este primero la magia de conectar y de estar juntos en el mismo camino en este universo y transitando después de muchas veces de no estar juntos volvernos a a encontrar y que sea siempre como la primera vez como si no hubiera pasado el tiempo y lo mismo pasa con el público el público hay este nervio a través de que ya que estamos juntos nosotros y ensayamos y y y hacemos los pasos y hacemos las canciones y vivimos esta parte de manera interna y quizá un poco oculta ya salir con la gente siempre existe ese nervio de híjole y si si nos querrán oír otra vez así va a estar ahí la gente o se van a aburrir o les va a gustar o no van a estar y de repente tener nuevamente esta conexión con todo el público y con nuevo público ahora es este es inexplicable es indesplible gracias chicos con esto vamos por terminada con esta presa muchas gracias 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 por su tiempo gracias